¡Laura! ¡Amigo! ¿Dónde estabas? Estaba cenando. ¿La situación está complicada? Sí, las autoridades necesitan una mano. ¿Y qué esperamos? ¿De qué hablas? De inteligencia artificial. Podríamos desarrollar un centro de información que entregue datos a escala distrital en el Perú. Siento que podríamos ir un poco más allá. ¡Ya lo sé! ¡Hey! ¡Mira esto! ¿Qué tal? Siento que podemos mejorar el proceso de detección de personas. Creo que ya estamos listos. El algoritmo ya actualiza el mapa con las zonas de riesgo en tiempo real. ¡Excelente! Estamos con Laura Rosales y Luis Castillo, dos ingenieros informáticos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este tiene que ser el comienzo de nuestra startup. Estudia Ingeniería Informática en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y marca tu historia. Marca la historia.